Amigos del sector solidario, si bien es cierto, todas las entidades están expuestas en mayor o menor grado al riesgo de mercado en función de las inversiones que tiene, en función de la forma en que las tasas de interés pueden afectar la competitividad del servicio de crédito, de los ahorros, su margen de intermediación, solamente las cooperativas con actividad financiera están en la obligación de implementar la valoración de inversiones a precios de mercado. Contablemente, las inversiones de deuda se miden al costo amortizado, es decir, con la tasa interna de retorno. Se establece el valor a causa de los rendimientos y el valor de la inversión. Este valor debe compararse con el probable precio que tendría esa inversión si se fuera a vender en el mercado. Y para eso la superintendencia, en el anexo del capítulo quinto del título cuarto de la circular básica contable, estableció una metodología sobre cómo valorar estas inversiones. Tenemos un seminario taller el 17 de febrero en el cual, además de la parte teórica, desarrollaremos ejemplos prácticos con una herramienta de Excel que hemos desarrollado y que les entregaremos que les permitirá valorar sus inversiones a precios de mercado a fin de establecer la necesidad o no de constituir un deterioro, cosa que es obligación para este año 2022. O si son muchas inversiones, a partir de este ejemplo podrían hacer desarrollos propios tecnológicos que les permitan hacer dichas valoraciones para muchos títulos. Los esperamos pues este 17 de febrero. Pueden hacer sus inscripciones a través de nuestra página web. Allí está el contenido, el objetivo y los valores, así como el enlace para hacer la respectiva inscripción. Los esperamos.